Bien, y el gobierno se comprometió a elaborar un plan que permita la reactivación de locales comerciales de la llamada Zona Cero, estas las inmediaciones de Plaza Baquedano. Vamos a revisar los detalles de esta reunión. Allá está con nosotros Ignacia Jiménez. Ignacia, buenas tardes. ¿Qué tal, Ignacia? ¿Cómo están? Buenas tardes. Es un plan que se anunció antes de que llegara el gobierno de Gabriel Boric al Palacio de la Moneda y que hoy día cumple ya su primera etapa, un plan de reactivación para las llamadas Zona Cero. No solo de la región metropolitana, sino a lo largo de todo el país, un plan de ayuda a los locatarios. Hoy día lo que ellos exigen es mayor seguridad, además de un plan de reactivación económica y, por ejemplo, potenciar en la zona centro de Santiago el turismo, que también ellos dicen se ha visto alejado producto de las distintas manifestaciones que afectan a la llamada Zona Cero. Reunión encabezada por el ministro de Economía que hoy día le pidió disculpas a todos los locatarios de la Zona Cero, no solo de Santiago, sino también del país. Dice que el Estado los abandonó en un momento cuando lo necesitaban, cuando necesitaban de mayor seguridad y otras medidas y se comprometió a hacer cambios a la brevedad posible. Dijo eso sí, no va a ser tan rápido, no quiso adelantar un plazo porque tienen que conversar también con los locatarios, no solo de la región metropolitana, sino a lo largo del país. Es un plan que dicen va a ser integral, que no solo implique subsidios, sino también otras medidas, por ejemplo, el tema de la seguridad. Los quiero invitar a que revisemos las declaraciones del ministro de Economía que dan cuenta de esta disposición con la que ha llegado el gobierno de Gabriel Boric para ir en ayuda de estos locatarios que están en este caso en la Zona Cero de la región metropolitana. No hemos comprometido como gobierno a partir de esta escucha a reaccionar prontamente con un plan que permita abordar la situación de estas distintas zonas que, tal como decía muy bien la alcaldesa, tienen un tremendo potencial, son barrios muy ricos en términos culturales, tienen una historia, están a lo largo de todo el país. Hemos hecho esta reunión en Santiago, pero vamos a hacer reuniones similares en otras regiones del país y hemos hecho un compromiso de abordar este tema con mucha prontitud a partir de lo que hemos escuchado. Tiene que ser más bien un foco sistémico de los barrios, donde lo principal es la seguridad, sobre todo en el corto plazo, pero que va mucho más allá de eso. Ahora, las formas concretas en lo que este plan se va a expresar lo vamos a anunciar más adelante. Estuvo presente acá la alcaldesa de Santiago, uno de los municipios donde hay locatarios, donde hay vecinos afectados por la falta de personas que vengan al comercio de la llamada zona cero. Y ella decía que aquí hay que hacer un plan de recuperación integral, que tenga que ver con la seguridad, pero también con la recuperación de la vida de barrio que existía en muchas de estas zonas, por ejemplo, en el barrio La Estarria, donde nos encontramos. Y eso era lo mismo que planteaban hoy día justamente los vecinos que fueron invitados a esta reunión. Incluso llegaron más de lo que estaba pronosticado. Se hizo chico el espacio donde tenían que encabezar esta reunión el ministro de Economía. Pero acá lo que decía la alcaldesa también es un foco importante que tiene que ver con un trabajo que vaya en directa relación con las necesidades que tienen hoy día los locatarios, los vecinos de estos barrios, porque no todos tienen la misma seguridad, aunque dicen que el punto en común hoy día es justamente la seguridad. Revisemos las declaraciones de la alcaldesa que dan cuenta también de esta otra mirada que hay, de estas demandas que hoy día tienen los vecinos de la llamada zona cero. Tenemos un desafío que es tremendo. Hemos podido escuchar distintos problemas que han tenido que enfrentar a propósito tanto del estallido social como también de la pandemia. Y es por eso que es fundamental la articulación de todos los organismos. Aquí necesitamos a los emprendedores, emprendedoras de los barrios, necesitamos al gobierno en su conjunto. Y como municipio vamos sin duda a acompañar todo este proceso, como hemos estado haciendo durante estos meses. Necesitamos tanto una mayor seguridad como también una activación que permita que nuestros barrios puedan estar vivos, que podamos tener una activación económica que vaya muy de la mano de la cultura. ¿Qué es lo que decían hoy día los locatarios que estuvieron invitados a este primer encuentro? Valoraban la disposición del gobierno. Muchos decían que hace tiempo no se sentían escuchados por las autoridades y que la intención es poder hacer mejoras en torno a la seguridad. Esa es la principal demanda. Pero también subsidios que les permita a muchos de ellos revivir o sobrevivir a la situación económica que hoy día están viviendo. Dicen que ha llegado una crisis económica que muchos de ellos están a punto de cerrar. Algunos decían que tenían dos locales que ahora tienen uno, otros que están pensando en cómo cambiarse de esta zona cero para revivir sus locales que se han visto tan afectados por las manifestaciones y por el impedimento que esto les genera para trabajar. Por ejemplo, los días viernes en el sector de la Plaza Italia cada vez que hay una manifestación. Dicen ellos que no necesariamente todos necesitan dinero, algunos sí, pero que tienen que ser medidas integrales que al final lo que les permita es poder volver a trabajar de manera normal o al menos como lo hacían antes de las manifestaciones de octubre de 2019. Revisemos esas palabras. Le comentamos de la necesidad de crear algún mecanismo que pueda ser reparatorio. Él está de acuerdo en poder revisarlo con el presidente. Y al mismo tiempo también un petitorio de cómo podemos avanzar en términos de poder llevar una carga menor en la actualización de las exigencias financieras, sobre todo en contribuciones, pago patente. La alcaldesa también se comprometió en que los pagos de la patente de las terrazas iban a ser mantenidas esas reducciones que tuvimos en los años anteriores. Y creemos que la sensación es de optimismo, es positiva. Ellos quieren trabajar, ellos quieren solucionar estos problemas y hacerse cargo. Que ella a nosotros nos tiene esperanzado en que esto suceda en un breve plazo. El plazo eso sí queda pendiente. No quiso decir el ministro cuándo. La próxima semana podrían haber algunos avances al menos respecto a los primeros anuncios. Pero dicen que esto es un plan integral. No pueden decir si en uno, dos o tres meses va a estar terminado. Lo que sí se comprometieron es a mantener el diálogo con los locatarios, con los vecinos de la llamada zona cero acá en la región metropolitana, pero también en el resto del país. Los locatarios también hoy día valoraron estas disculpas que dio el ministro por no haber estado presente el Estado cuando ellos solicitaban la ayuda para poder seguir trabajando en medio de problemas de seguridad que ellos dicen se han visto en el barrio, sobre todo después de lo que ha sido la pandemia y el retorno y la reapertura de muchos locales que sabemos acá tienen que ver con el rubro gastronómico. Sí, importante este compromiso. Además que no se centra solamente acá en Santiago, también en regiones. Ahí es lo que señalaba el ministro de Economía. Y además de la reactivación económica, es importante resguardar la seguridad de todos estos polos gastronómicos y comerciales. Muchas gracias. Que tengan buenas tardes.